La falta de un presidente municipal en el ayuntamiento Benito Juárez, aunado a la baja recaudación que hay, ya comenzó a afectar la situación del pago a los proveedores de la comuna, reconoció Mario Joaquín Moguel, oficial mayor. Pagos atrasados, si hay pagos atrasados definitivamente, la situación por la que estamos pasando no es la más óptima, pero tampoco hemos dejado de hacer algunos adelantos a esos pagos. Pese a esto, dijo que la cuestión administrativa sigue caminando en el ayuntamiento, ya que tiene su propio ritmo y se tiene que seguir en él. En torno a la cantidad que se ha dejado de pagar, Joaquín Moguel explicó. Es una lista de varios proveedores, no te puedo mencionar alguno en particular, pero el atraso pudiera ser de hasta de unos meses. Y dijo desconocer el monto exacto de la deuda de proveedores en los últimos meses, pero que ya es una cantidad considerable. En la lente Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivision.